Si yo tuviera Paloma Un cantante de hierbabuena Te cantaría sin pena Este dolor que me ahoga Y sembraría un jardín Donde crecieran mil flores Para cortar un jazmín Y aromar nuestros sabores ¡A los rocantes y los cantantes! Ay Paloma, Palomita Eres mujer y mi condena Si me quisieras Paloma Se alegrarían mis tristezas Ay Paloma, Palomita Paloma errante, viajera Hay quien tuvieron que cantar De hierba santa y canela Lupita Dime que Son novios Zayda Si yo tuviera Paloma Un cantar de manzanilla Te cantaría las horas Sin importarme la vida Pero solo tengo penas Malditas penas del alma Penas que son mi condena Penas que son hierba mala Julio César Espinosa Mi amigo Ay Paloma, Palomita Eres mujer y mi condena Si me quisieras Paloma Se alegrarían mis tristezas Ay Paloma, Palomita Paloma errante, viajera Hay quien tuvieron que cantar De hierba santa y canela Y en la panquitlán Los travoltas Ahí nada más Pasito Garza Gracias por ver el informe Dime que Taets Son Tapos Paso Sin Hu